La Iglesia Pedagógicamente Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Y hoy, como siempre, viene la Iglesia pedagógicamente, nos invita a leer la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, del 1 al 11. Hermanos, cuando uno de ustedes está en pleito con otro, ¿cómo tiene el descaro de llevarlo a un tribunal pagano y no ante los miembros del Pueblo Santo? ¿Han olvidado que el Pueblo Santo juzgará al Universo? Pues si ustedes van a juzgar al mundo, no estarán a la altura de juzgar minucias. Recuerden que generamos a ángeles, a ángeles, cuánto más asuntos de la vida ordinaria. De manera que el de la gracia, juzgar los asuntos ordinarios, jurisdicciones y paseos, no es en la Iglesia. Nosotros, ninguno pinta. Entonces, queridos amigos, aquí la palabra del Señor nos está invitando a entender la fuerza y la gracia de Dios que tenemos adentro para juzgar el Universo. Juzgarán, a habría que ir ante otros jueces, paganos o lo que sea. Todo solucionado, no, hay que tener un problema. Estarán a lo que no Notes a las monitos cristanos, no hay que hablar, de relacionarse, de entenderse, de conocer... Porque así como nos presenta aquí, ustedes van a juzgar al mundo. No estarán a la altura de juzgar minucias. Si ustedes van a juzgar al mundo, es la palabra de Dios y es la fuerza del Señor que nos anima, que nos da fuerza, que nos da todo el respeto necesario para que nosotros hagamos un camino verdadero de conversión. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.